De la Sierra Morena Cielito lindo te contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Un poco de papel volando, negrita, me dice que sale Un poco de papel volando, a todos dices que sí Pero no le digas cuándo, así me viste a mí Por eso me he golpeado Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda Cielito lindo que detení Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda Cielito lindo que detení Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones No me llores No me llores, Cielito lindo, no llores Te hablé para que me escucharas Ahora vámonos para Andalajara No me llores, Cielito lindo, no llores Mira que yo me voy a ver a tú Verás que un lindo, sabroso y querido No me llores, Cielito lindo, no llores Mira que yo soy tu rey, tu rey, tu rey Vámonos corriendo a Monterrey No me llores, Cielito lindo, no llores Ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a tu boca Música Música No me llores No me sigas llorando Que me duele Profundamente tus lágrimas Que me duele No me llores Llores, llores, otra oportunidad Mira que no lo hagas más No me llores Mira que tú, tú, tú sabes Sonreír, sonríe No me llores Mira que tu cara se sonroja No me llores Ahora cuéntame lo linda que eres No me llores Con una sonrisa Mira que linda No me llores No me llores No, 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 no No me llores Gracias.